hola amigos bienvenidos al canal de ludvín y mariana hoy estamos con jenny con nicole y con matías hoy vamos a jugar a tumba puertas en roblos en brookhaven y vamos a partir las puertas y robarlas esto es roblos pero en brookhaven tumba puertas en roblos y en lo que ida vamos a buscar o sea las cosas importantes para partir la casa una bomba una bomba y ya vamos a buscar la casa esta dele la casa la carricachona obvio pero toca querer cuidado que acá está una señora toca irnos por detrás tocamos el timbre y salimos corriendo primero toca ir por o sea primero toca robarle esa madre la puerta primero tengo que robar la casa no explotemos la de una explotó la de una y listo no pero no puedo entrar por ahí corriendo por atrás por ahí 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 tele mira ya acabo de salir alguien si pero si salga y ahora la puerta abierta vamos a ir abajo y explotamos la caja o no lo que sea que sea ya corre 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 listo ya a explotar la bomba listo ahora sí nos tenemos el dinero echadito pero primero toca ahora salir a ver vamos a cortar la puerta primero toca hacer el tumba puertas tumba puertas ahora sí nos largamos por otra casa para tocar adiós ahora sí adiósito listo nos marchamos ahora elijan y con la casa otra casa este ven vamos a mi amiga ya se fue entonces vamos a estar yo ahorita con nicola entonces va a elegir la casa elijan ahora vamos rápido corre la febrero pero ahora pero ahora ahora d yea no carga lo mejor es esa parte no quiere entrar y no es que estaba la señora esa nos dañaron Toca elegir otra casa Esta ya la robamos Una casa para el copo Así Pero toca Es que toca elegir Como esta Ahí está el dueño Hostia, tío, chavales Toca rápido Todas las cosas que he tomado en las cerdas